Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como podemos trabajar con el iDevice, un tipo de iDevice en este caso no interactiva que es del tipo actividad. Para ello tenemos que estar siempre ubicados dentro de la página en la cual nosotros queremos añadir ese iDevice de tipo actividad. Entonces estando dentro de esa página seleccionamos actividad. En este caso la actividad que yo voy a agregar va a ser del tipo índice. Le cambio simplemente le digo que va a ser el índice y bueno le voy a poner el índice de contenidos que yo voy a trabajar en este caso. Por ejemplo, misión y visión. El otro contenido con el que voy a arrancar va a ser la reseña histórica. Fíjense que acá me está indicando que falta un acento. Misión y visión, reseña histórica. Luego también voy a estar hablando de las filiales. también voy a estar hablando de la etic. Y bueno, esto también lo voy a ir agregando más adelante. Entonces un poco en la introducción lo que voy a tener son los objetivos que yo quiero presentar en este caso para mi material. Y por otro lado el índice de contenidos que se viene para adelante. Y luego vamos a ir viendo en otros videos como ir trabajando con los otros tipos de iDevice. Una vez que lo tenga listo simplemente le doy acá en hecho. Y si quiero, fíjense como estamos viendo ahora. Y si quiero editar nuevamente esto, bueno lo edito acá sin inconvenientes. Y le voy agregando en este caso más contenido. El que yo en este caso quiero ir agregando. Bien, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder agregar el iDevice Actividad dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.